Convocado a una audiencia pública para el próximo día 11 de julio a partir de las 20 horas en el auditorio del Centro de Exposición y Venta y como bien decía en las partes de prensa que hemos enviado es para debatir un poco y en el cual el Consejo Directivo y los integrantes de Copapo van a esplayarse sobre el aumento tarifario que ellos preven. ¿De cuánto es este aumento? Ellos están pidiendo o lo que quieren llegar a lograr es un aumento que el costo básico del servicio sea de 290 pesos. Obviamente esta audiencia no es vinculante, es decir, no es que la realización de la audiencia tenga un cierto por ciento de que ese monto pueda llegar a concretarse. Lo que se estila con las audiencias públicas, que esta es la segunda que se va a hacer el año pasado fue la primera, en el cual aprovechamos para invitar a toda la comunidad que participe porque justamente esa es la intención al hacerlo público, la idea es que participen los usuarios y bueno, se han hecho una serie de invitaciones a todos los actores presentes y los que están con alguna injerencia en este tema, en donde la gente de Copapos van a expresar ellos con fundamentos cuáles son los motivos por los cuales quieren lograr ese aumento. Una vez que suceden esas cuestiones, bueno, ese tema ya pasa aquí al Consejo y desde el Consejo se debate ya firmemente cuál es la idea potable que se puede llegar a lograr. El año pasado la concurrencia de esta audiencia no fue la esperada, fue muy escasa. Es así, yo obviamente no he participado como integrante del Consejo porque puesto que no estaba en mi cargo, pero bueno, participé de la misma reunión y fue muy escasa, casi nula, se podría decir la participación de la comunidad. Por eso insistimos que se puedan acercar porque es una buena oportunidad para que la gente pueda, en primera instancia, escuchar por parte de la gente de Copapos cuáles son los fundamentos por el cual quieren llevar el costo del servicio a ese monto. Y después para que la gente también pueda intercambiar ideas y palabras con los mismos integrantes de la Copapos y bueno, de esa manera llegar a un consenso, por lo menos a lograr una idea, cuál es la perspectiva también que tiene la comunidad. Todo el mundo entiende, o casi todo el mundo entiende, que el precio del agua potable hoy es bajo en relación a lo que se paga en otras localidades. Sí, a ver, vas a escuchar seguramente otra cuestión que va a decir que tal vez es muy caro, pero si uno por ahí se pone a controlar con valores en algunos otros servicios que tal vez no son de un uso imprescindible para el hogar y estamos diciendo que tal vez la energía no tiene un costo tan importante o que el costo del servicio del agua potable tampoco. Así que bueno, esta audiencia surge a raíz de eso, cada vez que Copapos quiera hacer un aumento de tarifa lo tiene que presentar aquí el Consejo, desde acá se dicta una ordenanza para convocar a una audiencia a la cual tenemos que seguir una serie de pasos. Esta audiencia cumplió su promulgación el día 11 de junio y está establecido que en un plazo máximo de 30 días se tiene que realizar la audiencia, así que ese fue el motivo por el cual se va a estar llevando a cabo la semana que viene. Mencionaste que no es vinculante, significa que lo que se aborda y no necesariamente sale como una verdad absoluta y plena y se rige en base a eso. ¿Este aumento debe aprobarlo posteriormente el Consejo y el Ejecutivo o una de las dos partes? No, en realidad, como bien decía vos, no es vinculante. Es decir, la gente de Copapos vino y presentó esta propuesta que quieren llevar el costo del servicio a 290 pesos y ellos explicaron acá en la información que ingresaron cuáles son los puntos que a ellos le derivaron en pensar que ese tiene que ser el costo mínimo. En la audiencia se debaten esos temas, eso una vez que termina la audiencia, nosotros dentro mismo del Consejo tenemos que debatirlo, se tiene que presentar un proyecto, el cual ese proyecto es ingresado a la mesa de sesiones, en la mesa de sesiones, en un día de alguna sesión en particular, se gira a la comisión que corresponde o también puede ser girado al Consejo en comisión para que sea tratado por todas las comisiones en conjunto y de ahí se va a armar un despacho. Ese despacho es el que ingresa y después obviamente eso se convierte en ordenanza en el cual es aprobada acá y después tiene obviamente el Ejecutivo la posibilidad de promulgarla automáticamente o esperar su promulgación establecida que es a los 10 días y obviamente también lograr un veto, pero puede ser de que la ordenanza salga con ese monto establecido o con algún monto inferior, eso obviamente queda debate aquí dentro del Consejo.